No te pierdas hoy el próximo episodio de Amor y Travesuras. ¿Realmente estás lista para dejarlo todo atrás? Daria, jamás podré olvidarte. Realmente está muy enamorado. Sí, y conoció a esa chica hace poco. ¿Tú crees que están desayunando porque durmieron juntas? Silencio. Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama.